Lo he dicho en muchas ocasiones, no va a haber ley de la corona. ¿Por qué? Porque la corona está regulada en la Constitución. Va a haber, y lo he dicho también explícitamente, y además lo ha dicho el propio Rey Felipe, lo ha dicho el presidente del Gobierno, vamos a hacer alguna propuesta que permita que esta monarquía parlamentaria del Rey Felipe VI se adecúe a los parámetros de exigencia ética de una sociedad como la nuestra, que 42 años después, evidentemente, ha evolucionado. Lo que quiero decir es que está en unos márgenes en los que él decide que en medio de una determinada situación, pues ayuda a la institución, como dice en la carta, no estando a lo mejor en este país. Y lo decide él, y vuelve, pues podrá volver cuando él considere que eso que pone en la carta va en una dirección o va en otra. Como también quedó claro, porque al hilo de aquella situación quedó claro, me parece que lo dijo el ministro de Justicia, que la hipótesis en la que tuviera que rendir cuenta a la justicia española, evidentemente, no está en ninguna de esas situaciones. Puede ser objeto de debate, de polémica, de discrepancia, de comentario. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero al gobierno lo que le toca en este asunto es, claramente, lo que compete al jefe del Estado, que es el rey Felipe VI, la relación, el trabajo conjunto que tenemos que hacer en el marco de la Constitución, que no pararé de decir que es impecable. Y por otro lado, la situación que genera el ex rey, ex jefe de Estado, en unas circunstancias que son bastante transparentes y bastante conocidas por todo el mundo. Claro, yo sabía, como lo sabía el presidente, que estaba pensando en irse y que se lo iba a comunicar a su hijo y que su hijo no le iba a poner ninguna objeción al punto de que publica la carta.